El día de hoy está con nosotros la sexóloga Josefina Flores González, le vamos a decir Pina durante todo el programa, porque así le decimos cariñosamente, y el tema que vamos a platicar el día de hoy es comunicación sexual en la pareja. Es un tema muy interesante este Pina, ¿no? Sí, sí, llega a muchas parejas preguntando por él. ¿Qué sucede? Vamos a hablar de las parejas que viven juntas, porque después vamos a hablar de las parejas que no viven juntas, pero que tienen relaciones sexuales, ¿no? En este caso, como el tema se trata de la pareja, esta es una pareja que se casa o no se casa, se deciden ir a vivir juntos, ¿qué pasa en el aspecto sexual con la pareja? Pues mira, afortunadamente hay muchas investigaciones al respecto, ¿no? Y la verdad es que yo llego a comprobar que es más o menos así. En los primeros años, sobre todo como los tres primeros, si pudieron hacer una buena comunicación sexual, entonces van a tener una muy buena vida sexual los tres primeros años. ¿Por qué son tres años nada más? O sea, ¿por qué nada más los tres primeros? ¡Qué poquito! Sí, a mí me gustaría que fuera más. ¿Por qué sexualmente en los tres primeros años hay ese acoplamiento o se llevan muy bien sexualmente? Pues hay muchos componentes, una es la novedad, o sea, sí hay mucha novedad y entonces son como tres años en los que la pareja busca desde nuevas posiciones, se están acoplando también en otros aspectos de la pareja estar juntos. O ya la tienes junto a ti, ¿no? Porque a lo mejor antes era la novia, ¿no? Exacto. Y aunque tuvieran o no relaciones, eso puede variar, pero pues vivía en su casa. Exacto. Y ahora ya la tienes contigo. Sí, ahora está la pareja a la mano. A la mano. Bueno, entonces eso hace que se generen más relaciones. Después de los tres años, pues se pierde un poco de la novedad. O sea, puede ser un poco de la pasión, pero también ya empiezan a haber como otros componentes. Ahí depende mucho de la pareja. Lo ideal es que sí sostuvieran, tal vez, si no el mismo ritmo, sí algo parecido. Es también muy importante que, no sé, después de muchos años regresa la pareja y muchas veces me dicen, es que yo quisiera sentir lo primero que sentimos cuando nos unimos, ¿no? Y dije, eso exactamente así no se puede. ¿Lo sientes una vez, o sea, un tiempo y ya? A uno de los componentes, sí. O sea, sí, después se empieza a ver, como hay más relación, sí se generan otro tipo de sustancias que entonces inhiben un poco lo que conocemos como la pasión. Pero no quiere decir que no exista un buen encuentro sexual. Es más, se modifica si se llega a una otra parte. Claro, va cambiando porque va entrando, pues, entre el amor, ¿no? Exacto. Ya no solamente influye la pasión, sino entra, o pasión con amor, ¿o cómo le diríamos ahí? Pues yo diría como, puede ser un componente el amor como tal, pero hay gente que no cree en el amor. Pero sí entra un buen acoplamiento sexual. Entonces, en el acoplamiento sexual se pueden experimentar otras cosas, pero el primer componente muy, muy, muy pasional no va a estar. Va a estar otro tipo de sensaciones o otro tipo de pasión, digamos. En estos tres primeros años, que es cuando hay más relaciones en la pareja, ¿estamos hablando de una pareja? O sea, si la persona cambia de pareja, o sea, se divorcia y se vuelve a casar, ¿se vuelve a dar esto? ¿O ya se dio con la primera pareja cuando uno es más joven y ya está? A ver, es como la primera vez que alguien te tocó la mano, no vas a sentir exactamente lo mismo cuando viene otra persona. Pero claro que si te gusta alguien mucho, pues cuando te toca la mano vas a decir, ¡ay, qué rico! Entonces, si se cambia de pareja, sí va a haber componentes nuevos y sí se vuelve a generar pasión. Pero pues ya hay otras cosas que nunca va a ser como el primer beso o el primer algo, siempre es, por eso es importante. Pero de todas maneras, sí se vuelve a generar. Sí es con cada persona. Es con cada persona. Ajá. Sí, eso sí. Y bueno, para tener una idea, porque yo sé que todas las personas somos diferentes y hay diferente grado de lo que ya ven, bueno, ya le llamaremos por su nombre más adelante, pero luego de esa atracción o esas ganas de tener sexo, ¿cuántas veces es recomendable o es lo indicado o entra en los… ¿Cómo se mide la sexualidad o hay o no hay o no existe o es por pareja, como se lleve, como quiera? Bueno, lo ideal es que sea por pareja, que la pareja lo determine, ¿no? Ok. Porque lo que puede parecer mucho para una pareja, para otra es poco. Pero estamos hablando que las investigaciones dicen que más o menos como tres veces a la semana. Tres veces a la semana. Eso cambia por varias circunstancias, ¿no? O sea, del trabajo, los hijos o lo que sea, pero… Y también hay algo muy importante. De repente pensamos la relación sexual sí como relación coital, pero la relación sexual se construye a lo largo de toda la semana, o sea, de todos los días. De todos los días, claro. O sea, tiene que haber, pues, cierta chispa durante toda la semana, desde mandarse recaditos, hacerse caricias, jugar un poco para que se pueda dar una buena relación. Entonces, tal vez no tienen relaciones diario, o tal vez sí. Pero el apapacho también de todo, eso sí tiene que existir siempre. Siempre, sí. Ese siempre y a todas horas, una vez que lo veas, ¿no? Una mañana levantarte antes de dormir, no propiamente tener la relación, pero sí tener el apapacho, tener el abrazo, el beso, la caricia, ¿no? Que es tan bonito. Sí, porque si eso se pierde, entonces es menos… es más difícil que se dé las relaciones coitales, ya, como hablando eso. Como hablando eso. ¿Qué tanto influyen los hijos? Ajá, es un componente. ¿Es un componente para bajarle a las relaciones? Sí, sí es un componente. No es porque no quieras, sino es porque tienes ya otras… Desde el embarazo. …responsabilidades, ¿no? Digamos, ¿no? Desde el embarazo pueden suceder varias cosas. Muchas veces el primer trimestre algunas mujeres se sienten con muchas náuseas. Claro. Y entonces no tienen como muchas ganas de tener relaciones. Eso depende de cada quien, ¿eh? Esto va a ir. Pero puede ser eso. Por lo general, en el segundo trimestre, cuando ya se acostumbraron al embarazo, precisamente por el peso del vientre que está empujando los órganos sexuales, puede haber mucho más, no solamente relaciones, sino pueden disfrutarlo mucho más las mujeres. De hecho, hay mujeres que llegan a tener más orgasmos o que dicen, híjoles, que en esa época yo tenía unos… Por la presión. Por la presión. Por la presión. Si en cuatro o cinco meses ya está creciendo el producto y en vez de hacerte presión… En vez de hacerte presión. Claro, entonces te atrapa. Sí, hay más. Para que exista una relación sexual, tanto en hombres como en mujeres, tiene que haber vasocongestión. ¿Qué es esto? Que en las venas hay más… se está jugando como con la irrigación de la sangre. Entonces, como está apretando, entonces se queda más la sangre en la zona de la vulva. Entonces, por lo tanto, bueno, no solamente la vulva, sino todas las caderas. Y entonces, por lo tanto, eso genera que puedas tener mejores orgasmos. Ay, mira, qué interesante. ¿Y qué pasa de acuerdo a nuestras creencias en respecto al embarazo, no? Exacto, porque hay personas, puede ser el hombre o puede ser la mujer, que digan, no, mejor no, porque no le vayamos a hacer… No te toco, es una virgen, pero además es la mamá de mi hijo y ese tipo de cosas, ¿no? Exacto, sí, entra eso. O entra, le voy a hacer daño al bebé. Ah, ¿qué tan cierto es que le pueda hacer daño al bebé? Sí, eso depende de cada caso, de cada embarazo, porque si hay… si se tienen relaciones continuamente en un embarazo de cierto riesgo, eso depende del doctor de cada quien… Claro, bueno, cuando es cierto, cuando es riesgoso, pues sí, no, pero no… Se tienen que interrumpir de acuerdo a lo que diga el médico, ¿no? Porque además hay contracciones y eso puede ayudar como también a que pueda haber como un… Adelantarse, adelantarse, un trabajo de parto. Entonces, también ahí depende de las indicaciones del médico, pero por lo general, solamente hay que buscar cierto tipo… La forma, sí. Cómo te acomodas, ¿no? Cómo te acomodas para que lo puedan disfrutar los dos, porque no es justo que porque estés embarazada, pues ya por eso no tengas relaciones, ¿no? Sí, además siempre se la pueden ingerir de alguna u otra manera. ¡Claro! Además, si ellas lo van a disfrutar más, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en cuanto a relaciones o en cuanto a esa pasión, digámoslo así, entre la pareja que vive junto, que viven juntos, y los que son pareja pero no viven juntos, pero sí tienen relaciones? Mira, pues en Occidente, la verdad, la manera como manejamos el erotismo, sí también viene desde lo prohibido. O sea, es algo como o prohibido o que se tiene que… si hay un componente así de cierta presión, entonces puede generar más excitación, eso puede excitar a la pareja o sentir como más apasionamiento, ¿no? Entonces, como yo no vivo con mi pareja, ¿no? O sea, cada quien vive en su casa, entonces aprovechamos más el tiempo que estamos juntos, ¿no? Porque no todos los días podemos. Y además, eso de aprovechar, pues puede ser de repente lugares que no sean… que si bien puede ser hasta públicos, pero si no son públicos, pues entonces sí se genere cierto tipo como de peligro o de emoción. Eso emociona la relación. Eso emociona la relación. O es aprovecho ahorita porque no voy a tener después. En cambio, cuando la pareja está junta, es rico tener a la pareja a la mano, disponible, pero eso también baja ese componente, ¿no? Claro. De excitación y de emoción. Entonces, también por eso es que sí son diferentes las relaciones. Entonces, por ejemplo, si se presenta un problema en una pareja que no vive junta, es más difícil a veces detectar. Ok. Porque no… porque dices, bueno, fue esta vez, pero pues quién sabe cuando nos vuelva a tocar. Entonces, ¿no? En cambio, cuando vives juntas, a veces puede ser más evidente, ¿no? De, oye, pues hoy no, esta semana tampoco, no le puedo echar la culpa, no nos vimos, ¿no? Claro. Algo está pasando que no está funcionando, ¿no? Claro. ¿Y qué sucede cuando empieza a bajar? O sea, ¿cómo darte cuenta de que tienes una relación ya de pareja, ya vives con esa persona? Porque a lo mejor durante… antes de casarte, pues todo era así, como tú dices, más emocionante, ¿no? Había más cosas, había obviamente menos tiempo para hacerlo, porque además pues tienes compromisos, ¿no? Como fiestas o reuniones o lo que sea, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Ya te casas o comienzas a vivir en pareja esos tres primeros años? Vamos hablando de alguien normal, ¿no? No, que hay un montón de excepciones, ¿no? Pero vamos a hablar de una pareja, de una pareja… De estándar, vamos a… De estándar. De estándar. Entonces se casa, empiezan los tres primeros años a disfrutarla, y luego, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué empiezan los problemas? Pues pueden empezar por varias cosas, ¿no? Uno de los componentes, decíamos que pueden ser los niños, porque si están más cansados, si se desvelan, si los niños de repente aparecen, ¿no? Y no tienen límites en el cuarto de los papás, ¿no? Y además, bueno, pues también se entiende que si tienen pesadillas o se sienten mal, entonces se interrumpen, ¿no? Entonces ese puede ser un componente, pero no necesariamente. Lo que sí podemos ver que puede haber varios indicadores. Una es, todo este juego del que hablábamos, se empieza a perder, ¿no? Entonces… Poco a poco. Poco a poco. La rutina lo va haciendo que se pierda. Sí, que se pierda. O sea, si no tenemos como en mente que eso es importante, porque al principio, en los tres primeros años, se da… Natural. Sí, o sea, es como algo espontáneo, ¿no? Y después, de repente, se va perdiendo. Hay hijos o no, es como a veces, por lo general, baja. Es algo en lo que tenemos que tener mucho ojo, ¿no? Porque dicen, ay, es que todo era espontáneo y todo nacía como solito del corazón. Pues sí, pero si no sale solito del corazón, se puede hacer, ¿no? Se puede tener como la voluntad de…